a el embajador Alberto Alonso, no sé si era Pérez San Martino o Alberto Alonso. Alberto Alonso, perfecto. Hola Alberto, ¿cómo te va? Jorge Enrique, Lautaro Nieto, te saluda desde la radio, desde acá, M1220. Queríamos conocer tu opinión como ex embajador, o como embajador, mejor dicho, del incidente este de Argentina con España. ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal todos? Muchas gracias por la invitación. Estaba escuchando atentamente lo que estaban hablando recién, e incluso lo han nombrado a Arturo Pérez Reverte, y creo que Arturo Pérez Reverte de alguna manera dio en la tecla con quién es Pedro Sánchez, verdaderamente en España, y yo creo que ha manejado muy bien Pedro Sánchez esta, de alguna manera yo la llamaría una provocación a que se saque, como le suele pasar al presidente Milley, y Pedro Sánchez ha conseguido su objetivo a 15, 20 días de las elecciones de la Unión Europea, y todo esto le sirve, le sirve para seguir permaneciendo en el poder, y quizás nuestro presidente no se dio cuenta que quien estaba manejando un poco el hilo de toda esta situación era Pedro Sánchez y no realmente nuestro presidente. Es lamentable lo que ha ocurrido, porque obviamente es el primer gran problema entre España y Argentina en más de 500 años de relación, y sobre todo desde que España ha tenido relaciones diplomáticas con la Argentina nombrando embajadores a partir de 1920, y es la primera vez que ocurre una cosa así, que España, por ejemplo, saque su embajador en una medida que yo la considero extrema y desproporcionada, dado lo que ocurrió, porque además Pedro Sánchez está diciendo que se ha afectado la soberanía española, y yo realmente creo que la soberanía española no ha sido afectada de ninguno como para tomar esa medida, pero bueno. Hola. Muy bien. Hola, hola. Sí, sí, te escucho perfecto. Hola. Sí. Sí, 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 te escucho perfecto. Ah, perfecto. Me han escuchado. Ahora se pierde un poco. Hola, hola. Sí, ahora te escucho bien. Hola. Te escuchamos perfecto. Hola, hola. Alberto, te escuchamos perfecto nosotros. No, les decía que... ¿Sí? Sí, sí, te escuchamos, Alberto. No, gracias, gracias. Les decía que me parece que esto ha sido muy desproporcionado, realmente es un episodio muy triste por la fraterna relación que tenemos con España, pero bueno, es lo que es, es como como recién decía Jorge, que acá están jugando de alguna manera la extrema izquierda contra la extrema derecha y han sido de alguna manera desautorizadas las izquierdas más moderadas y las derechas más moderadas. Pero bueno, es lo que está ocurriendo, es lo que hay, a la reunión que asistió el presidente Milley, estaba, por ejemplo, el presidente Orbán de Hungría, y bueno, sinceramente, me parece que no necesariamente uno tiene que atender o estar de acuerdo con toda esta gente que a veces, para mi gusto, son un poco extremos. No, sí, recordá que uno de los pocos invitados especiales que hubo en la asunción de Milley fue justamente Orbán, que vos como conocedor de... como conocés muy bien, y a eso te voy a preguntar ahora, como conocés muy bien todo lo inherente a lo que es la Europa Oriental, nos podrás también señalar la característica que tienen los gobiernos de Hungría y de Polonia, ¿no? Sí, 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 Jorge. A ver, Polonia, sin lugar a dudas, es la gran locomotora económica de estos momentos, no sólo de Europa Oriental, sino de toda Europa. Tengan en cuenta esto, por ejemplo, respecto de Polonia. Polonia han recibido a desplazados y refugiados ucranianos en el orden de los 3, 3 millones y medio de personas y los han logrado ubicar, los han logrado ubicar dándoles trabajo, dándoles asistencia, y la economía polaca no se resintió. Ahora, eso es la parte económica, y otra cosa es cuando a lo mejor vemos que hay problemas con la justicia, hay ciertas decisiones de los poderes ejecutivos de Hungría, de Bulgaria, de Polonia, incluso de Eslovaquia, ahora con el primer ministro Fico, que es quien ha tenido un atentado realmente muy lamentable, pero que también es un aliado de Orbán y, de alguna manera, aliado de manera indirecta de Putin. Es bueno, es decir, están teniendo una serie de intenciones que disminuyen la calidad política de estos países, pero desde lo económico, sí, no cabe dudas que desde que dejaron el comunismo atrás, lo han hecho muy bien y se han convertido en países muy prósperos y que han llegado incluso a la vía del desarrollo. Y bueno, es decir, esto es lo que está ocurriendo desde hace una buena cantidad de años. Yo lo planteo desde, diría que desde el 2008, que fue la gran crisis mundial de las hipotecas, que empezó en Islandia, siguió en Estados Unidos y también en Europa, y llegó a alcanzar a todo el mundo, se superó esa instancia, pero empezó a crecer una especie de indignación interna de los países que consideran que no tienen el nivel de vida que debieran tener porque hay, aparentemente, o no tan aparentemente, sí, hay una especie de desigualdad en el crecimiento de la riqueza del primer quintil de los distintos países al quinto quintil o sexto quintil, ¿no es cierto?, según lo que se quiera confrontar. Todo esto ha traído que el mundo se haya convulsionado, Rusia y China hacen su aporte, y bueno, estamos en un mundo bastante revuelto, sin ningún lugar a dudas, y bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo en los próximos 5, 10, 15 años, que se van a definir una buena cantidad de cosas, para eso es muy importante, como lo vengo diciendo desde hace, incluso antes de la segunda invasión rusa-Ucrania, lo que ocurra en Ucrania es lo que finalmente va a tener su impacto en Europa, y no solo en Europa, sino en todo el occidente libre, como yo lo considero. Veremos, veremos qué pasa, pero está bastante convulsionado el mundo. Bueno, te agradecemos infinitamente esta participación, como siempre muy claro, y bueno, con el tema de España, acá te quería hacer una pregunta a Lautaro. Alberto, disculpame, aprovecho que te tengo en el aire, y que sos un experto, alguna gente amiga de España me estaba diciendo que están realmente preocupados por que se involucre Europa finalmente, en esta guerra, como aparentemente viene amagando Francia, que se iba a involucrar, y los españoles, fundamentalmente algunos que viven allá, ya me comentaban que, digamos, que eso es un tema que se está tratando, se está hablando mucho de eso, no es que es una cosa, tal vez, sino como que están muy preocupados. Yo creo que lo que ha comentado la canciller Mondino, coincido con ella en que tenemos una fecha que tenemos que verla como muy presente, que es el 9 de junio, cuando están las elecciones del Parlamento Europeo. Europa, el involucramiento fue a partir de declaraciones de Josep Borrell, que es, además, de alguna manera es un poco icónico esto, porque Josep Borrell es un argentino español, o español argentino, con madre argentina y padre español, y Josep Borrell es la especie de canciller de la Unión Europea, y que ha declarado que esto, lo que había ocurrido, era una situación inadmisible, y sobre todo lo dijo así, y que era inadmisible desde que lo dijeran, y que faltaran respeto, fue lo que él utilizó como expresión, que se faltara el respeto, e incluso que se faltara el respeto entre socios. O sea, que de alguna manera, él lo que decía es que hay una especie de sociedad todavía no terminada, todavía no finalizada, entre la Unión Europea y el Mercosur, lo que me hace pensar que esto, yo no creo que escale a nivel de involucramiento de la Unión Europea, a lo mejor Macron, que no quiere ver ese acuerdo final entre el Mercosur y la Unión Europea, sobre todo cuando digo Macron, digo Francia, en realidad, sin dudas que ellos, esto podría servirles para esa política de confrontación con el Mercosur, y no aceptación del acuerdo final, que tendría que ser refrendado por los parlamentos de los países de la Unión Europea y del Mercosur. Es decir, Macron está en línea con Lula, Lula tampoco quiere firmar el acuerdo entre la Unión Europea, y entonces puede, a lo mejor, ha habido algún comentario de alguna autoridad francesa que haya aprovechado este golpeteo entre Millet y Sánchez, como para decir, bueno, la Unión Europea también va a participar en apoyo al presidente Sánchez. Pero yo, la verdad, cada día que pasa, juega a favor de que esa escalada no ocurra, y bueno, esperemos a ver cómo se desarrollan los próximos acontecimientos. Entonces, obviamente, sería bueno que el presidente Millet tampoco escale la situación, Sánchez la está escalando, porque vuelvo a repetir, a Sánchez le sirve mucho, tanto para su política interna en España, como en la política de España en la Unión Europea. Pero el presidente Millet debería no volver a caer en el mismo error que le hizo caer, de alguna manera, Pedro Sánchez. Y yo confío en que esto no escale a nivel de la Unión Europea, obviamente, si escalara sería muy grave, pero, no sé, tengo una especie de sensación o feeling que realmente eso no va a ocurrir. Así que esperemos que la cosa se empiece a apaciguar, que empiecen a bajar los decibeles de ambos lados, y bueno, coincido con la Canciller Mondino que el 9 de junio vamos a estar hablando de otra historia. Bueno, te agradezco muchísimo, y sabés que siempre te tenemos en consideración muy grande para todos los temas que involucran a Europa. Un fuerte abrazo, Alberto. Muchísimas gracias, Alberto. Hasta la próxima. Lo sé, lo sé, Jorge, y muchas gracias a todos ustedes por la invitación para poder dar mi punto de vista. Hace poco estuve hablando de vos, estuvimos hablando de vos muy bien en la Plaza Santana, en Madrid, con nuestro amigo Fernández Núñez, hace 15 días atrás. Sí, bueno, Ricardo siempre es un gran amigo. Un gran amigo. Que no pierde el momento de hablar bien de mí, como decir. Pero, bueno. Un abrazo enorme. Fuera de eso, te agradezco, Jorge, de nuevo la invitación, también a vos, Arturo, y bueno, cuando quieran tener mi participación, mi punto de vista, estoy a disposición. Realmente es un gusto. Un gran abrazo a todos. Barro, gracias. Vamos una tanda y cuando volvamos...